Hola amigos programadores El día de hoy vamos a ver lo que son los tipos de datos Los tipos de datos en Java Vamos a crear un nuevo proyecto Como siempre Vamos a ponerle Tipos datos Vamos a crearlo Ya saben en la carpeta src creamos un nuevo paquete Que se llama tipos Dentro de nuestro paquete vamos a crear una clase Que se llama Va a llamar tipos datos Ok Bueno Vamos a crear nuestro main Ya saben la estructura Public static with main Ok Bueno Los datos que vamos a manejar en este curso Va a ser el entero Que va a ser Entero Que puede almacenar números enteros Como el 13, 12, 11 Pero no números tan grandes No se de De nueve cifras en adelante También otro de los datos que vamos a utilizar es el doble Doble Que es el decimal Puede almacenar datos decimales 12, 0, 4, 4, 4, 4, 4, etc Almacenar datos pequeños Ya saben Decimales Como enteros como decimales Ok Ahora El tipo de datos Float Es como el tipo de datos entero Maneja enteros Float Lo tanto igual a No se Si 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 Ok También otro de los datos que vamos a utilizar muchos son las cadenas Que son de tipo String Que son las cadenas de caracteres O Más conocidos como Como texto Cadena de caracteres Las cadenas de caracteres deben de ir en comillas dobles Muy diferente a los tipos de datos Char Char Que solamente almacena una letra Y en comillas simples Ok Como podemos ver Si agregamos otra letra Nos marca error ¿Por qué? Porque el char solamente almacena una letra El tamaño de una letra Ok Ahora Como los podemos Como los podemos imprimir Como vemos el resultado Por decir En el entero Si ponemos decimales Simplemente Simplemente Nos va a marcar error Porque solamente Marca Solamente nos puede recibir enteros No importa No importa No importa que número sea Solamente que sea entero Ok Como podemos ver Vamos a utilizar el java option Java option pane Punto show Message dialog Null mensaje Vamos a ponerle Vamos ¿Qué les parece si Vamos a importar Import javax.swing Punto java Option pane Option pane Ok Vamos a imprimir todos De un De un De un solo mensaje ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponerle El número entero Vamos a ponerle que sea el tipo Entero Dos puntos Espacio Después de las comillas Vamos a agregar el más El signo más Para decirle que entrelace O agregue Una variable O dato Como queremos llamarle Que en este caso Que imprime el número entero Nuestra variable entero Ahora más Porque vamos a agregarle Vamos a hacerlo ahí mismo Agregamos comillas Comillas dobles Ahora para dar el salto De renglón En el java option Simplemente vamos a poner La 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 Este La diagonal invertida Y la n Con eso ya estamos diciendo Que de Salto de renglón Ahora Vamos a poner el texto Que sea Decimal Que muestre El valor decimal Espacio Ahora Después de Del Después de De las comillas Podemos hacer lo mismo El signo más Y Comillas dobles Y volvemos a agregar Un salto De línea Ahora Va a ser flotante Flotante Espacio Y agregamos Y así Y así Agregamos A todos Los Ya sigamos Todas las variables ¿No? Flotante Y la cadena Ah Ajá Cadena Dos puntos Más Cadena Ok Y de tipo Charge Bueno Letra Solamente almacen Una letra Más Letra Ok Ya con eso Nos va A imprimir Lo que son los datos Todos en un solo Java Mapa Como podemos ver Aquí entero Y el número que almacena Nuestra variable entero Que es de tipo Int Decimal Aquí nos faltó El dato Decimal Que es doble Doble Más Ok Doble Aquí Ah Nuestra variable Decimal Nuestra variable decimal Corremos Y ahora sí Aquí nos aparecen todos El flotante Como manejan números grandes Tienen la posibilidad De manejar Uno por E a la potencia ¿Sale? Es una de las ventajas Esto ya sería todo por hoy Nos vemos en la próxima